Fondo de Prevención Vial firmó convenio con la Secretaría de Movilidad de Medellín para prevenir accidentes durante la temporada de la Feria de las Flores. Pese a la medida, en los últimos días hubo más de 700 colisiones en toda la ciudad. En uno de estos accidentes, una conductora en estado de embriaguez arrolló a un motociclista quien perdió la vida. En pleno centro de Medellín, la policía tuvo que utilizar hasta una retroexcavadora para derribar una olla de vicio. En su interior había más de 200 personas consumiendo droga. Debido a su mal estado, dos escuelas del municipio de Támesis serán reconstruidas. Comunidades indígenas del municipio de Urrao reciben atención integral por parte de la Administración Municipal. Los detalles sobre el compromiso de vuelta por la Copa Sudamericana entre Atlético Nacional y Elínticas de Perú en los deportes de a primera hora. Este domingo, día del Bicentenario de Antioquia, comienza por mi canal el nuevo seriado Aprendí a Quererme. Mañana es el día para los viejitos. Tele Antioquia transmitirá el desfile de autos clásicos y antiguos, uno de los eventos más esperados de la Feria de las Flores.